Administración de programas de educación especial. En este curso, el estudiante discutirá el proceso de enseñanza y evaluación y las bases legales que intervienen y regulan la educación especial. Evaluará además el rol del líder educativo y del personal de apoyo en los procesos de intervención. Analizará casos en los que aplicará las nuevas tendencias y prácticas de la educación especial. Asimismo, integrará en el escenario educativo las reglamentaciones y procedimientos que garanticen y promuevan el desarrollo académico y social de personas con discapacidades.